Ayer me pidieron que cantara por mi pueblo Angustiada por aquello, decidí que había de hacerlo Un cántico brusco, lo canto y lo busco para ti, para mí Dice que presidente es fácil empezar por ti, pues yo te vi de frente y la maldad es lo que vi Pero es infinita y la bondad nunca acabará, pues es valiente y fuerte y está llena de verdad La atenta está en la gente, está con tu mente Y no, no me sorprende ni de ti ni de tu gente La verdad y la bondad, gente hermosa siempre envía Gris abrazos y amistad, besos y lágrimas de soledad Siempre enviando esos lágrimas de soledad Pues ahí se conocen las texturas que trascienden nuestra realidad Un cántico brusco, lo canto y lo busco para ti, para mí Un cántico brusco, lo canto y lo busco para ti, para mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!